HASH es un dúo integrado por las hermanas Hanna y Ashley Pérez Mose y si bien ellas nacieron en Estados Unidos, se radicaron en México siendo muy niñas y lograron aprovechar ambas influencias incorporándolas a su música. Realmente tienen temas conocidísimos, entre ellos, perdón, perdón, han grabado con Jessie & Joy, con Axel y por estos días están formando parte de la gira que Ricky Martin está realizando en Estados Unidos. Seguramente querés verlas en Córdoba, recordemos que van a presentarse en Espacio Quality el próximo 5 de noviembre, pero debido al gran éxito en ventas, también incorporaron una nueva función el 3 de noviembre. Ellas son HASH. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo, pensaba que al quererte... ¿Qué vieron de Córdoba? Porque no sé si están solteras, no están solteras, pero acá en Córdoba siempre hay candidatos. Bueno, y nosotras somos candidatas aquí en Córdoba, definitivamente muy guapos los hombres, la comida deliciosa, pero la calidez de la gente ha sido lo que nos ha enamorado definitivamente de Córdoba. ¿Cuándo nace HASH? ¿Por qué deciden hacer este grupo, Hanna? Bueno, Ashley y yo somos hermanas y íbamos cantando juntas toda la vida. Yo como la hermana mayor empecé a cantar y Ashley luego era como la hermana menor de yo también, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era lo que compartíamos juntas, disfrutábamos mucho. En vez de jugar a las Barbies, me acuerdo que los Barbies que nos regalábamos, les gritábamos el pelo y se volvían micrófonos. Y empezamos a cantar en el coro de la iglesia desde los 5 y 6 años. Luego como a los 11 y 12 empezamos a cantar en festivales, en rodeos, teatros del pueblo, prisiones estatales, en Luisiana. Y firmamos con Sony a los 14 y 15 años y 13 años después aquí seguimos. Entonces prácticamente llevamos toda la vida juntas cantando. ¿Cómo influyó eso, no? Haber nacido en Estados Unidos, tener esa cultura metida en la sangre, después ir a vivir a México. ¿Cómo funcionó eso musicalmente? Bueno, musicalmente nuestra música tiene un toque del folclor, de la música country, ¿no? Es una música que Hannah y yo crecimos cantando y eso también creo que es algo especial, ¿no? Poder cantar la música country en español. Nuestra música hoy es toques de la música country y también la manera en la que componemos. Y definitivamente a pesar de haber nacido en Estados Unidos, tenemos en los sentidos más latinas que nada, ¿no? Y ese sazón no lo tendríamos en ningún otro lado. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me hipnotizabas. Y le di sentido a mi vivir. Y yo no hice nada. Por eso no te quiero nada. Por eso no te quiero nada. Yo ya no te quiero nada. Mencionás a Ricky y Martin, grabaron con Axel. También Alejandro Fernández cantó con ustedes. No se prueban de ningún bombón, chicas. Somos bastante colosas. Ahora sí, lo que no sé si tiene muy buen gusto a la hora de elegir porque todos los temas dicen. No te quiero nada, te dejo en libertad. Lo aprendí de ti. Ex de verdad. No veo amor acá que haya funcionado. Si hay amor, tiene que haber amor para ver desamor. Hay desamor. Hay mucho desamor. Yo creo que son los viajes que hacen que los hombres se porten mal. Y la manera de que nos extrañan no es una cosa positiva. Se vengan de no darles el espacio y el tiempo necesario. Compartieron también una canción. Hicieron un videoclip con Axel, uno de los artistas más queridos acá en la Argentina. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué se llevaron de esa experiencia? Yo tengo que decir que Axel no solamente es un gran cantante, gran compositor, gran artista, pero es un gran ser humano. Definitivamente la pasamos increíble. Nos vendió Argentina como la cosa más hermosa y no se ha equivocado. Bueno, teníamos tantas ganas de venir después de estar con Axel. Decíamos, bueno, ya llévanos a tu tierra. Y desde la primera visita que llegamos, Axel nos ha hecho sentir en casa. Nos ha prestado sus guitarras. Nos acompañó nuestro primer acústico. Nos invitó a cenar. Nos ha hecho sentir en casa. Y cuando Axel estuvo en México, nosotros intentamos hacer lo mismo para él. Porque se siente muy lindo llegar a un país que no es tu casa. Y que existan personas que te hagan sentir como si lo fueran. Lo más gracioso es que grabaron un tema que se llama No te quiero nada y él le vive cantando el amor que funciona. Pero bueno, había que lograrlo y lo consiguieron. Yo sé que Axel está viviendo un momento de amor y acaba de nacer su hijo. Pero definitivamente le quedó muy bien. Le quedó muy bien. Muy divertida. Pero no queremos que Axel cambie, que siga cantando el amor porque eso le queda increíble. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más. Retir, regresa tu mirada. ¿Qué tiene esto de ser hermanas? ¿Qué funciona? ¿Qué se complica? Porque no es un dato menor, ¿no? Que este grupo lo conformen dos familiares, dos hermanas. Bueno, como viajamos muchísimo y a veces estás en un país un día, otro país, otro día. Llega a pesar mucho la soledad, ¿no? Pero eso es algo positivo. Que siempre estoy viajando con mi casa, con la persona que más amo. Es mi estabilidad y nunca me siento sola. Y si hay una boda de un familiar que no podemos llegar, hay una parte en donde digo, bueno, yo no puedo, pero tampoco, Hanna. O lo menos comparten las desgracias y las cosas buenas. Entonces la solidaridad es una buena. Y a ver, lo negativo podría ser... Que dependemos de una de la otra. Demasiado. Aunque no estemos trabajando, ya llega un punto en donde... Son como gemelas. Exactamente. Entonces ya cuando Hanna empieza a salir con su novio, pues me tienen que llevar a mí también. Lo que ha pasado es que empezamos a subsidiar, ¿no? Como en vez de volvernos como una naranja entera, ya somos como la mitad, porque yo sé que Ashley va a ser la otra parte, ¿no? ¿Cómo funcionan como equipo musical? Yo creo que hacemos el complemento perfecto, ¿no? Cada quien se ocupa de una cosa que es su virtud. Y normalmente las virtudes de Hanna son mi lado flaco. Entonces ahí nos complementamos bastante bien. Hanna es muy musical, toca todos los instrumentos. Y yo soy muy mala escogiendo en el amor. Entonces salen buenos temas. Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!